estoy consternado por lo que yo oí en un video hecho por Edgar Pacheco ahora en la mañana yo me levanté a las 5 a las 4 50 como lo hago siempre y había bastantes notificaciones diciéndome hermano ya vio este video hermano ya vio este video yo no le quise hacer caso porque claro me están diciendo ha visto el video de Edgar Pacheco y no quise poner caso porque ponerle caso a Pacheco es siempre pleito, estar aguantando que la gente hable de mi, que digan que yo no he perdonado pero bueno pasaron de las 4, de las 5 de la mañana hasta que llegó a las 11 de la mañana y dije me siguen mandando cosas me siguen mandando notificaciones la gente me siguen mandando notificaciones hermano ve este video hermano y cuando me mandó alguien que me dijo yo no creo que como puede un hombre de Dios exaltar tanto a una maquinaria del diablo como lo que está haciendo Pacheco sobre la segunda guerra mundial ahí es cuando ahí es cuando ya me fijé que algo andaba mal este video solo está saliendo en Facebook ¿por qué? porque no quiero que este video porque en Facebook estoy dejando estos pleitos prácticamente en YouTube voy a sacar ya el otro video el último de la el último video que corresponde a la a lo que le he venido diciendo yo que es el complot de un reformado de infiltración en las iglesias norteamericanas eso ya está puesto ahorita lo estoy viendo pero pero quería hacer este video porque Pacheco quitó este video de YouTube y de otras plataformas solo le dejó una pero los expertos que los hermanos que querían que hablar de esto porque esto es bien personal porque Pacheco cuando él se se peleó conmigo hace años y se distanció él empezó a hacer memes en contra de mí antisemitas ¿todos saben por qué? tengo la bendición o la desgracia tenían algunos de tener sangre judía y y él mi apellido judío es Joven yo me recuerdo cuando entramos aquí a este país aquí a Australia y la persona que nos estaba estampando estampando el pasaporte nos preguntó ustedes son judíos y mi papá nos había dicho que no teníamos que decir eso en el avión ya nos dijo que si les preguntan si les comentan ustedes digan que no es el video que uno vive en realidad es el video que uno vive por personas como Pacheco es el video que uno vive y entonces yo ya tenía 7 años y le dije bueno ¿no ves que venimos con visa humanitaria? venimos con las Naciones Unidas porque UN decía ahí Naciones Unidas venimos con las Naciones Unidas entonces nosotros tenemos derecho de pasaje sin que nadie nos diga nada entonces el hombre se quedó se quedó así el australiano se quedó en medio porque no pensaba que nosotros hablábamos en inglés o que yo hablaba uno de nosotros hablábamos en inglés ese es el estigma que uno tiene que uno tiene que vivir con eso luego bueno en el Salvador también me acuerdo que me acuerdo cuando yo tenía unos 7 o 8 años y me acuerdo que le pedí a un señor que tenía cohetes para Navidad a mí me creaba un cristiano entonces para Navidad yo estaba regalando el cohetes y cuando yo llegué a pedirle me dijo no nosotros no le vamos a judíos burgueses yo no entendí nada de lo que me dijo pero le dije a mi mamá que dijo este señor que judía burgueses y me fue a reclamar luego bueno luego pasó lo que vive aquí a Australia que ya les conté luego en la iglesia en la iglesia donde yo comencé a mi esposa había unos argentinos ucranianos y esto es bien contradictorio habían ucranianos y yo le he hecho esto en otros videos un hombre me dijo que era argentino que era rubi todo eso me dijo un negro refiriéndose al pastor que ya me voy a hablar de él también refiriéndose al pastor que era que era nicaragüense mezquita o sea era moreno y yo que un negro y un judío se agarraron la iglesia yo tenía 18 años vea 18 dice y bueno y en fin puedo decir muchas otras otras cosas bueno y hablando de este pastor el que me casó a mí el que hizo la ceremonia él de de facciones negras afroamericanas afros del pulpito me tiraba y este que se cree que es judío así eso tenía que aguantar yo bueno y después he tenido también cosas positivas con ciertas personas que son pentecostales usualmente pero también reformados que eran eran bien pro judíos y y bueno en fin uno yo 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 ok yo 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 pero mucha gente al si usted agarra el diccionario la sexta la sexta el sexto volumen del diccionario de de teología del antiguo testamento la primera letra es mi nombre Jobel como lo dice Will es la primera es la primera la primera entrada entonces es mi nombre que es el júbilo y por eso es que y como dijo van a oír Pacheco decir lo que vamos a oír es un excepto de una hora cuarenta minutos pero quise agarrar este pequeño pedazo porque es en un es como Gutiérrez cuando en treinta segundos ametralló herejía tras herejía tras herejía eh eh si en youtube no está no lo estoy poniendo en youtube esto no lo estoy poniendo en youtube porque como se llama porque no quiero llenar mi youtube de esto porque esto vamos a hablar de antisemitismo pero pero del del bárbaro del bárbaro siete minutos siete minutos de una hora cuarenta minutos siete minutos solamente quiero que oigan todo esto lo que el este hombre dice y lo y lo lo quitó y también eh tengo que tenerme con cuidado porque a él le hacen los videos ustedes al 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 comienzo de los videos de él ahí sale que son no sé qué miga productions entonces pueden pedir que quiten este video desde aquí no tanto porque el contenido sino porque esta gente no quieren que se sepan y yo una cosa quiero decir yo me acuerdo que Jorge Walters que es un pastor que está allá en Suiza él se distanció conmigo porque yo por esos videos que yo hice contra Pacheco acerca del plagio y yo le dije a él y le dije a mucha gente que tuvieran cuidado esa es una razón por la cual la gente me empezó a escribir lo que usted dijo como usted dijo era cierto yo no les mentí cuando fue lo del plagio yo no les mentí cuando fue ahora el antisemitismo yo no les mentí y ahora en los comentarios debajo del anuncio que dije que iba a hacer esto empezaron a poner a alguien también de que él también en aquellos tiempos Pacheco se expresaba muy mal de las personas del sur de México por su facciones indígenas yo me concentré en lo que él hacía contra mí por el judaísmo entonces yo no quiero olvidar esto de mi YouTube aquí en Facebook yo creo que es más social se puede hacer más esto si lo quiero llevar a YouTube es porque quiero ya hacer un gran relajo de esto y quizás con este video es suficiente lo que va a pasar pero este hombre de Pacheco ahora vamos a vivir él quiere arreglarla que hay buenos judíos que hay buena gente pero la maldad que han hecho y en otras ocasiones también dice que son buenos ciudadanos que son buenos vecinos sí pero de los 6 millones que mataron en la Alemania nazi en 99.99 eran esos buenos ciudadanos eran buenos vecinos porque la gente el momento que les dan la oportunidad de sacar su odio lo van a sacar cuando llegaron a Suecia los nazis no tuvieron que hacer nada fueron los propios ciudadanos en Suecia automáticamente al saber que nada ni nadie los iba a retener empezaron a sacar a sus vecinos de sus casas y a matarlos ahí está la ahí está como se llama y si encuentro eso lo voy a poner ahí está que en la calle los agarraban con palas a matarlos y lo que Pacheco está haciendo es eso mismo incitando al odio incitando al odio como yo hay gente como yo y lo más tremendo es esto que aún así Will Graham capaz que lo va a defender aún así Will Graham va a hacer un video diciendo no, Luis Joven lo está haciendo lo está calumniando ahí van a oír al hombre en sus palabras van a oír al hombre en su en su cómo se llama y van a ver cómo exalta la iglesia católica también es decir que en los videos que deja en línea ahí le tira a la iglesia católica pero en este video exalta la iglesia católica y esa cosa de pregúntale Alex Jones si no habrá dinero en esas cosas claro y miren cómo quedó Alex Jones Alex Jones lo han por ser igual que lo Pacheco conspiracionista y él mismo lo va a reconocer en este extracto repito este sub extracto saqué cosas que pueden ser respondidas mucho más fáciles que las otras cosas porque lo que hace Pacheco es un revisionismo histórico y aquí está el video pero primero quiero terminar con esta introducción ahorita de la lucha que va a hablar la culpa la tienen los judíos y lo va a decir él lo dice claro no tiene miedo y por eso por eso quita este video porque él mismo dice que sabe que lo pueden quitar y en el video en el video total él dice que todo está dominado con como se llama con los judíos Google y las otras plataformas excepto excepto Twitter o X o X como se conoce ahora y porque él dejó esto en X el único lugar donde ha dejado este video porque desde que Elon Musk tomó X o Twitter todos los antisemitas se fueron a meter ahí y ya nadie les dice nada ya nadie ellos ahí han hecho su nido su guarida y por eso y Edgar sabe muy bien que ahí no lo pueden tocar que ahí no le va nadie le va a decir nada y si le dicen no lo van a sancionar pero lo que dice en este video volviendo al tema de Will es hacer pacto con el diablo hacer pacto con el diablo yo no sé si voy a poner todo este video en su totalidad más tarde después que solo quiero ver qué es lo que pasa con este extracto cuál es la reacción de ustedes si ustedes van a decir en realidad no se puede hacer negocio con este hombre en realidad este hombre no ha cambiado y él va a decir que aún son lidiados por judíos a mí me parece que le tira a George Soros y eso es George Soros tiene 2 billones de dólares o 2 mil millones de dólares esa es la fortuna de Soros pongámosle que sean 5 billones seamos que sean 5 billones 5 mil millones ¿quién tiene más billones? Elon Musk o el dueño de cómo se llama de Amazon ellos son los dos más ricos del mundo y parece que el de Elon Musk tiene como 300 billones y el otro y el Bezos tiene también más o menos por ahí comparado a los 5 billones que tiene el otro o 2 billones porque son los que yo sé no se compara y habla acerca de Victor Orban y habla acerca de cómo la ortodoxia rusa quiere defender los valores no, ellos no quieren defender los valores ellos quieren conquistar todo lo que está enfrente de ellos y se une y lo más tremendo es esto cuando él no lo van a ver en esto pero él él habla de que el Estado y el Estado fascista y la Iglesia es la que iban a defender todo y que Hitler en realidad ellos querían defender los valores cristianos mentira todo eso es mentira dentro del nazismo había cierto ¿cómo se llama? misticismo Himmler él creía que era un descendiente de los caballeros teutónicos etcétera 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 estos tipos eran paganismo y recordemos porque ahorita ahorita va a decir este hombre que Hitler es amado que Hitler es respetado prácticamente va a decir que es lo mejor pero pero lo que pero lo que lo que no dice o lo que no va a decir es esto de que en Alemania nazi por eso existió una iglesia confesional una iglesia que se que dijo que el Führer no era el Señor sino que Jesús es el Señor mientras que este hombre está diciendo de que ese era el mandado por Dios algunos ya lo vieron ya vieron el video completamente y pueden ver eso eso se entiende entre comillas él le dice el Señor con el bigote chistoso porque no lo quieren no quiere que nos sancionen pero vemos una y otra vez que en ese video y en este pequeño excepto de 7 minutos él exalta a este personaje entonces vamos a dejar que hable un poco vamos a dejar que hable como se llama para que para que vean que es lo que él está hablando ahí y esto es como se llama y esto de cuidarnos hermanos esto de cuidarnos esto de esto de tener de tener discernimiento discernimiento porque estos personajes son peligrosos vamos a dejar que hable un poco y vamos a ir viendo esto ¿dónde está? aquí va a haber una lucha quizá a corto plazo mediano eso va a pasar tiene que haber una tercera lucha también y esto esto va a ser muy conspiranoico pero eso también ya está establecido eso también ya está establecido y está establecido por judíos ¿qué dijo? ¿por quién está establecido? eso también ya está establecido y está establecido por judíos durante este es como el minuto el minuto una hora con trece minutos y durante todo ese video ha estado diciendo los primeros los primeros veinte minutos no habla tanto de eso introduce unos libros pero después de eso después del veinticinco algo así empieza empieza a despotricar a los judíos que los judíos son lo peor que ha existido prácticamente en este mundo pero bueno ahora volvámoslo a oír y oigamos un poquito más adelante va a haber una lucha quizá a corto plazo mediano largo plazo eso va a pasar tiene que haber una tercera lucha eso también y esto esto va a ser muy conspiranoico pero eso también ya está establecido eso también ya está establecido y está establecido oiga por judíos todo el video se le ha pasado culpando a los judíos de eso y ahora aún que cínicamente le hace así con como como diciéndolo a escondidas y sigamos oyendo lo que está diciendo este hombre tiene que haber una tercera guerra no 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 este video se borra este video no puede estar aquí en mi canal porque me van a extraer me la vez pasan me puse un strike de 15 días y no quiero strike entonces él sabe y ya anteriormente ha dicho que todo está está como se llama y que todo está dominado por por esto no está en youtube esto no está en youtube Omar simplemente lo estoy dejando aquí en facebook si hay suficiente interés de este video si este video se reproduce lo suficiente entonces lo voy voy a poner todo el video en youtube pero el problema como lo acabo de decir este hombre es otra es otra compañía que lo hace pero si pero si la compañía está haciendo producciones antisemitas también se puede entrar en problemas así que bueno pero no ahorita solo en facebook oiga él mismo reconoce que le dieron un strike por este mismo tema por este mismo tema porque él encanta hablar de estos temas pero oigan lo que dice entonces vamos a platicar un ratito si quieren este prácticamente toda la cúpula de la ursa era judía sí muy poca gente lo sabe muy poca gente lo sabe pero casi toda la revolución bolchevique se llevó a cabo por judíos y por la propugnación de los ideales de judíos de marx que era judío no lenin era judío trotsky era judío creo que creo que no 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 ese va a decir que la esposa de stalin era judía eso es una leyenda nadie lo sabe pero bueno él acuérdense que él está haciendo cosas de conspiranoicas así que él le va a tirar todo eso para los judíos era judío pero creo que su esposa si no estoy mal era judía bueno el caso es que todos eran judíos no sabe pero el caso que todos eran judíos y bueno ahí está pues ahí lo tienen ahí lo tienen ahora sigamos viendo está respondiendo la gente nací en México por padres mexicanos pero mi nombre es Hebreo por ser judío pues el nombre te lo expresaron tus papás lo real es que si el norte de México tuvo mucha influencia judía en Monterrey Nuevo León aquí fundado por judíos que venían siendo perseguidos de España aquí se instalaron aquí se cambiaron los nombres siempre se cambian los nombres y todo el norte mi nombre antes era con Y después lo cambiaron a J durante los años 30 porque había el presidente Martínez si no me equivoco él echó a los de piel morena de El Salvador y también otro que se creía blanco y también durante durante cuando él fue eso estuvo el faraudo Martí que mataron 30 mil campesinos y a todos los judíos los querían echar entonces los judíos se cambiaron el nombre así que sí siempre se tienen que cambiar el nombre porque te cambias el nombre o te matan así de fácil te matan te echas te discriminan pero en fin este hombre no ha sufrido eso así que él no sabe y si quieren y cuando quieran ver este video de vuelta oigan lo que yo he pasado por tener mi apellido por eso me ha ido mal bueno en fin Pacheco es un apellido judío esa ya es mentira esa ya es mentira aquí hice un pequeño como se llama un pequeño investigación si es cierto lo que él dice y por lo visto no es cierto vamos a ver aquí vamos a ver aquí aquí está esta cosa la vamos a hacer un poco más grande ok porque aquí vamos a hablar con cosas para esta hierárquica del día origen y finificado del apellido Pacheco el apellido Pacheco es muy antiguo y frecuente en España y América Latina y precede un antiguo nombre personal ahí están las armas de Pacheco ahí están las armas de eso el apellido Pacheco es muy antiguo y frecuente repartido por España y América Latina según el tratadista Gudiel en su obra Casa de Guirones el apellido Pacheco es de origen portugués el linaje de los Pachecos de quienes desciende los Guirones por madre y muy noble es muy noble en España y tan antiguo como muchos que quieren afirmar dice como muchos quieren afirmar el apellido Pacheco es muy antiguo y frecuente repartido en España procede de su antiguo nombre personal hispánico de dos origen aunque probablemente pre-romano y ahí está respecto a la etimología y significado del apellido Pacheco Gutiérrez de Tibón de Pacheco ha sido uno de los apellidos más importantes de la historia de España el escudo del apellido Pacheco está compuesto de un campo ahí está el escudo arriba entonces portugués español ahí está entonces decir que el apellido Pacheco viene de ni hablar eso es un sueño de este hombre por lo visto ok veamos más pero son los intelectuales que durante este durante este video él ha dicho de que no se merecen o sea que son los que han arruinado el mundo aquellos que ya vieron el video que tuvieron vieron que él manda a volar a estos judíos ahora como dije al principio este video los 6 millones de judíos que murieron en las cámaras de gas durante el régimen nazi muy pocos eran intelectuales a la talla de Marx y Marx acuérdense que él se habían convertido al cristianismo para poder tener buenos puestos ya no eran judíos ni profesantes no eran judíos ni practicantes ¿verdad? entonces pero como está esta leyenda negra contra el judaísmo por eso es que encontramos que Pacheco sigue todo esto yo me gustaría saber si aprobara los protocolos de Sion por todo lo que ha dicho en este video que si hay mucho interés en esto entonces voy a poner todo el video me late que sí pero fin esa es mi suposición ok que siga hablando este hombre muchas grandes mentes intelectuales han sido judías pero también mucha maldad por parte de ellos y recordemos que vuelvo a repetir los 6 millones que murieron en el holocausto muchos de ellos no eran intelectuales muchos de ellos no eran filósofos simplemente eran personas mi vecino la persona que iba caminando una persona que tenían cientos de años viviendo en la misma calle en las familias se conocían y de repente aparecían muertas porque los mataban los vecinos entonces que él quiera salvarlo con esto no trabaja para mí no trabaja para el judío o descendiente judío ni para el judío practicante no trabaja para eso porque la gente no ve que los judíos son buenas personas y todo no cuando oigan a gente como Pacheco ah sí pero hay buenas personas juzguemos por los hechos cuántos alemanes salvaron muy pocos a esas buenas personas cuántos europeos salvaron a esas buenas personas en el holocausto porque son contadas por eso es que son famosas no todos así que lo que si uno no quiere ver que esas personas mueran si uno no quiere ver que esas personas sufran esas buenas personas que está diciendo Pacheco pues no tiene que ser lo que está diciendo Pacheco pero en fin pero eso no es el punto de él bien lo voy a poner más grande para que ustedes vean lo que está lo que esto está diciendo todo Wall Street es bolchevique y cuando dice bolchevique al término y este hombre que le está lo quiero poner más arriba entonces este hombre que le que le que le este este hombre Daniel Ruiz ese hombre por todos los comentarios que le hace este hombre es antisemita hasta decir también son son tremendos esta gente que le que le que le está que le está comentando a Pacheco ah ya me fui aquí está vamos a ver vamos a ver aquí eh dónde está aquí ¿dónde estamos tan aquí está chalamalejiem dice dice no estoy en contra no ni deberías no o sea no no es la intención pero tampoco no es cerrarse la realidad de saber cómo ha sido la historia o sea la historia es lo que es eso es lo que es nada más la escuela de Frankfurt fue una escuela judía ok aquí está esto esto fue un gran un gran pedazo en su video de la escuela de Frankfurt fue un gran pedazo que le estaba diciendo y eso es y después hablar de Oppenheimer también vamos a ver la escuela de Frankfurt ley derecho dot org lo estoy sacando de ahí vamos a ver aquí lo voy a share screen vamos a leer unas cosas ley derecho el judío es de la escuela de Frankfurt lo están viendo si lo están viendo la escuela de Frankfurt tiene una relación muy ambilante con el judaísmo por un lado y esto lo estoy poniendo en español porque hay cosas mejores me imagino que hay cosas mejores pero esto es lo que estoy encontrando en español en inglés he encontrado mejor pero quiero que ustedes sepan que este hombre está siguiendo una un trope se dice en inglés una historia es como lo que dicen que de dónde viene eso de que los judíos se toman la sangre de los niños esto de The Voice of Freedom esto porque a muchos judíos no les gusta porque están siguiendo al menos yo sé están siguiendo el mismo cuento que siempre han dicho que a los judíos les gusta tomarse la sangre y por eso es que dice que Zoro se toma la sangre por eso es que él se mantiene de los niños cuando los van a matar y tienen en dronichrome y todas esas cosas eso es lo que se ha dicho desde hace 500 800 años acerca de los judíos que los judíos se toman la sangre de los niños para mantenerse jóvenes de los niños cristianos y por eso es que los hijos de Dios no están en venta eso todo todo lo que están diciendo es para irse en contra de los judíos porque ya no escupan tanto tanto la la forma de no lo hacen tan frontalmente porque ya no pueden pero eso es lo que están promoviendo esta gente por eso es que yo no recomiendo esa película se los digo yo no recomiendo esa película pero es cosa mía también cuando se cuando en un pueblo en una aldea el pozo se envenenaba ¿a quién le echaban la culpa? a los judíos cuando no llovía ¿a quién le echaban la culpa? a los judíos o sea que todo todo tiene la culpa todo lo que ha pasado mal dentro de la humanidad siempre desde tiempos desde los tiempos romanos la vez pasada yo puse una cosa en Twitter ex en Equiva que eso de antisemitismo judío viene desde los tiempos de de Roma antes de Jesús desde esos tiempos viene ese antisemitismo que si las cosas pasan mal es por los judíos entonces Pacheco simplemente está siguiendo esa esa ¿cómo se llama? esa línea él es un es un descendiente intelectual de esa gente pero bueno la escuela de Frankfurt tenía una relación muy ambilante con el judaísmo por un lado formaban parte de esta tradición de la ilustración movimiento intelectual del siglo XVIII ¿por qué no dice eso? Marx también tiene parte de la ilustración y la ilustración no fueron solo judíos bueno, en fin que también reciben el nombre del siglo de las luces que se oponía a la autoridad todos ellos se oponían a la autoridad no solamente los judíos porque durante durante el video Pacheco habla de todo esto que no han querido ser que no han querido ver fin a la tradición y a todas las instituciones del pasado incluida la religión tal vez hace de interés más investigación sobre el concepto también eran en su mayoría judíos seculares que no apoyaban ninguna religión organizada ni practicaban el judaísmo religioso o cultural ¿por qué creen que los judíos creían que Hitler no les iba a hacer nada? ¿por qué creen que los judíos que fueron a la primera guerra mundial creían que Hitler que los nazis no les iban a hacer nada? porque ellos decían nosotros les servimos a la Vaterland les servimos a la patria por lo tanto el Führer no nos va a dejar no nos va a tratar mal igual nos mandaron eso sí dentro de Alemania hubo un poco de rechazo que trataban a los veteranos de la guerra del primera mundial mal pero ¿qué es lo que hizo? los encerró a todos en un asilo y ahí se fueron muriendo poco a poco o sea hubo cierta de respeto de parte de la población de cierto sector de la población por ellos porque sufrieron por la primera primera mundial pero eso no los pudieron exterminar tan rápido como ellos querían pero igual se los exterminó entonces entonces ¿por qué? porque eran judíos eran antes de ser judíos decían estos judíos eran alemanes eso es lo que pasaba entonces pero el nazi no no miraban nada de eso ellos solo miraban como en mi caso si tus abuelos fueron judíos vos sos judío ah pero yo soy pastor no le no importa son judíos al campo de concentración así trabajan esta gente en cambio estos judíos no eran nada estos eran simplemente europeos eran más europeos que propios judíos bueno en fin entre las líneas en este sentido estaban en la tradición de Heine y Marx y Freud para quienes el judaísmo no era un rasgo constitutivo de su vida o trabajo ni un aspecto significativo de su autoimagen e identidad sin embargo la relación de la escuela de Frankfurt con el judaísmo era variada varios de los miembros clave del grupo tuvieron una educación judía ortodoxa o al menos estudiaron y practicaron algunos elementos del judaísmo otros elementos además para algunos de los miembros del judaísmo jugaba un papel importante en su vida y trabajo para Walter Benjamin y Eric Fromm su herencia judía figuró de manera importante en etapas claves de sus vidas y obras el judaísmo fue de cierta importancia pero posiblemente no mayor en las diferentes etapas de sus vidas para Lowenthal y el judaísmo no parece haber sido particularmente importante para Marcus y Adorno sin embargo todos los judíos eran forasteros en Alemania de Weimar y todos los de la escuela de Frankfurt se vieron obligados a exiliarse debido a su origen judío tras el ascenso del fascismo de 1933 se podía argumentar que los miembros de la escuela de Frankfurt también eran hasta cierto punto forasteros desde los Estados Unidos donde se exiliaron en parte al menos con la condición de judíos entre las líneas en ese momento la escuela de Frankfurt hizo del antisemitismo el prejuicio y la incitación de los judíos un importante foco temático de su trabajo bueno si yo estoy huyendo porque estoy de una etnia o practico cierta religión ¿cómo no me voy a poner en contra de esa orden? contra de ese orden fascista ¿por qué? ¿por qué no me voy a poner en contra de eso? ¿verdad? sin embargo durante los años anteriores de la inmigración de 1934 en Weimar la escuela Frankfurt no tematizó el tema de la situación de los judíos en sus obras principales y en un artículo en 1938 el director del Instituto de Investigación Social Max Horkheimer escribió un artículo los judíos en Europa en el que se explicaba el antisemitismo como un mero reflejo de las vicisitudes del capitalismo monopolista al final de su fase liberal durante la segunda guerra mundial sin embargo comenzaron estudios serios sobre el antisemitismo publicando algunas brillantes tesis sobre el antisemitismo en el texto seminal de Horkheimer Horkheimer y Adorno dialéctico de la ilustración con Lewenthal añadiendo alguna materia a la tesis bueno y ahí va va otro elemento pero yo creo que ¿cómo se llama? que con eso se tira se tira se tira a tierra la narrativa exacto aquí aquí lo que Arto está diciendo la narrativa que Hitler ah, miren yo no se fijan en esto miren lo que hay abajo ahí ahí está lo dejé así porque yo quería mostrar porque yo sé que esto son las cosas que le duelen a este personaje ver que perdieron la guerra porque Arto ya vio el video ya sabe lo que él dice y vamos a ver un poquito lo que él dice acerca de la guerra vamos a ver un poquito lo que yo no sé si usted hubiera querido que los fascistas hubieran ganado pero este hombre ahora vamos a oír que este que Pacheco ama el fascismo Pacheco ama el fascismo lo dice él lo vamos a oír pero en fin entonces eso de la 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 escuela de Frankfurt esto solamente es la contra de lo que él está diciendo ahora él dice otras cosas también es la promotora de la subversión de Occidente eso no se puede negar la subversión de Occidente no la subversión del fascismo pero Pacheco ha equiparado el fascismo con Occidente eso es lo que él ha hecho y eso es lo que él hace en todo el video después va a decir que yo como se llama lo 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 tomé eh eh fuera de contexto el video está en Twitter el video está en Twitter y y le voy a dejar el link si es que no lo quita pero bueno en fin eso es así no o sea entonces está bien este dice todo le salió mal al bigotón saben qué pasó con el bigotón yo les voy a decir qué pasó con el bigotón que Mussolini era un inútil oigan Mussolini era un inútil tuvieron que rescatarlo varias veces no los African Corps de Rome el zorro del desierto tuvo que ir a rescatarlo en África porque no daba una en todos lados perdía batallas entonces abrían frentes por todas partes ahorita les di el link vayan a verlo antes que lo quiten y no me van a dejar mi mentira vayan a verlo antes de que lo quiten ahí está el link ya no yo no me estoy inventando las cosas yo no estoy mintiendo que Alemania tenía que atajar o sea Alemania le salió contraproducente aliarse con Mussolini y le salió contraproducente aliarse con Japón famoso eje Berlín-Roma-Tokio porque Japón pues tenía sus propios intereses expansionistas y cayó en la trampa redondita de Estados Unidos de atacar Pearl Harbor entonces creo que el señor del bigote se pasó de bueno si él solito se pasó de bueno el señor del bigote Hitler se pasó de bueno y oigan todo y durante el video son las cosas ese hombre no puede hacer nada malo sus más de 60 divisiones si hubiera aventado la guerra él lo hubiera logrado estuvo a punto de llegar a Moscú es que les cayó el invierno les cayó el invierno Hitler no dejó que como se llama que entrar y lo más tremendo de esto de que también en el video él dice en el video él dice ahorita va a decir otra cosa de que por qué no entraron a Moscú pero eso miren yo no soy ningún experto de guerra solo que oigo siempre podcast de expertos de guerra verdad y por ejemplo cuando él dice de que él no quería guerra con como se llama con el reino unido él quería que todos se unieran en contra de los bolcheviques en contra de los de los judíos que estaban en Rusia entonces lo que pasó fue de que él dice de que esta es una leyenda de que de que Hitler en Dunkirk o Dunkirk él dice Dunkirk ni lo pronunció bien pero bueno cuando uno no sabe inglés en Dunkirk llegó Hitler llegaron las divisiones hubieron unos cuantos Robert que quería cavarse a todos o sea los que no quería matarlos pero los quería atrapar a todos los trescientos y pico mil que habían ahí en esa playa y vamos a ver ok bueno te vas a tener que desaparecer de aquí entonces porque aquí no queremos cosas así que loco que debe estar un cuadro de bigotón y le digo hiperdulia pinochetdulia no si después va a decir eso no no es que aquí está la cosa Kevin vos no has visto el video completo todo el video se le ha pasado alabándolo todo el video se le ha pasado diciendo que buena gente todo el video se le ha pasado que él era el último la última esperanza por eso dije olvídense el video ahí ya di el link Kevin bueno no sé si vos sos pro nazi pero pero como se llama si lo sos bueno que te guarde Stalingrado pobrecitos Stalingrado pobrecitos 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 que Hitler mandó ahí la sexta división el Sixth Army el sexto ejército ¿por qué? porque era se llamaba Stalingrad entonces tenía que hacerse eso entonces él tuvo que sacrificar a todos esos pobres chivos espiatorios para por su orgullo pero en fin es difícil conquistar Moscú ni Napoleón pudo estuvieron así hermanos así tuvieron el 90% de Stalingrado el 90% conquistado de Stalingrado si nomás cruzan el río Volga ¿cómo se alegra? se acaba la segunda guerra mundial y gana el bigotón el bigote chistoso pero siempre muy imponderable Dios no nos ha mentido es necesario que todo esto pase es necesario que todo esto pase todo irá de mal en peor es necesario bueno si te oíste todo entonces sabes que él ha estado una y otra vez alabando a este hombre y pobrecito y yo no sé Kevin si vos nunca te han te han discriminado por esto quizás no te da pues vos te vale pero a mí sí exactamente como en la película de Madagascar ahí los querían enviar sí a Madagascar siempre los querían mandar a los judíos sí eso era una era un plan y también ¿saben qué? Baja California les querían dar Baja California ese era otro lugar que también les querían así que los mexicanos olvídate este hombre estuviera muriéndose si eso hubiera pasado había bueno sí ahí está todo irá de mal en peor es necesario exactamente como en la película de Madagascar ahí los querían enviar a los tremendotes a los tremendotes aquí está un tremendote o sea que no es que lo que pasa que no ocupa otras otras palabras para referirse en fin eso lo sabemos desde hace años yo se lo dije y ahorita te lo digo Walter Jorge Walters yo te dije todo esto y que me dijiste que era un era un enfermo que estaba tonto que era aquí aquí está todo a menos que te hagas también Jorge Walters vos seas también antisemita yo no sé pero yo te dije todo esto sí exactamente todos los dueños de las empresas pornográficas ya saben quiénes son ahora fíjense oiga y aquí ya le puse alguien un 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 ha de ser ha de ser pacheco fíjense lo que como se llama le ha metido durante el video le tira que los judíos son los que han hecho todo lo malo todo lo malo han sido ellos todo lo malo ellos son los que han creado toda la maldad de la tierra y ahí está y ese es un ese es un gran problema porque eso es lo mismo siempre se ha dicho eso siempre se ha dicho que ellos son y después dice ellos han hecho cosas buenas pero ¿cuáles? se hace mucho énfasis en la quema que se hizo de libros en 1939 cuando el señor del ligote chistoso llega al poder se hace una quema de libros en las plazas públicas de Alemania pero investiguen de qué eran esos libros la mayoría de esos libros eran alusivos a la pornografía al incesto lo mismo que está sucediendo hoy no una vez más una vez más ¿se acuerdan que se quemó también? que dijo y él también defendió a Lutero en este video vos Kevin te acordás defendió a Lutero de su antisemitismo también quemaron bibles por eso es que sacaron la biblia la nueva biblia la biblia alemana donde Jesús es Ario sí quemaron y también critica el arte el arte nazi bueno no lo critica sino que critica el arte que salió después con Picasso por ejemplo y los nazis querían exaltar el arte romano del cuerpo el ideal Ario y pero también se quemaron libros de conocimiento como lo que ahora se está haciendo en y él está diciendo ahorita lo que ha pasado en México pero ustedes quizás no saben latinos exacto exacto y si Will saca esto yo les bueno también va a ser una cosa que yo voy a sacar todo el video todo el video porque todo el video se despliega este hombre así que Will si querés sacar el video pues te vas a fregar porque vos vas a quedar como alguien que le da plataforma a un individuo que lo estamos oyendo yo no sé si usted es evangélico y usted está de acuerdo con este hombre tremendo detrás de las cámaras capaz yo le puedo decir aquí yo Will siempre lo he sentido así nunca te vi detrás de las cámaras nunca te vi debatir amigo y que voy a debatir hermano que hay de debatir de esto detrás de las cámaras o sea detrás de las cámaras que vos querés que me vaya a golpes o algo así yo no te entiendo verdad y yo no sé si sos amigo mío porque yo no te conozco yo no sé quién sos no sos amigo mío soy alguien que ha venido aquí a ver esta cosa con los libros de texto en muchos países ah en Florida están quitando los libros están editando los libros donde donde se habla acerca de la de la esclavitud en Estados Unidos porque están quitando todo lo están revisando porque ellos no aceptan esa clase entonces y cuando Pacheco en su en su video largo cita a bastantes revisionistas a bastantes revisionistas pero fin entonces para sacar el veneno tienes que sacarlo no tienes que sacarlo por eso la propaganda que se gestó en la época de nacionalista del señor y Pigote fue muy buena porque despertó al pueblo despertó al pueblo dice despertó al pueblo Pacheco está diciendo que Hitler despertó al pueblo eso es lo que está diciendo entonces Pacheco vos Edgar ¿por qué Bonhoeffer Barth y otros se opusieron? ¿por qué los líderes de la iglesia confesional que no se doblaron ante la iglesia nacional ante el positivismo cristiano que vos después en este corto lo va a comentar porque ellos no porque los nazis querían que tenías que jurar lealtad al Führer antes que al propio señor y este hombre está diciendo que lo amaban lo amaban entonces ¿cómo se llama? muy controversial lo dice Pacheco exacto cualquier tema interesante no sé lo que estás hablando entonces eso sí es cierto ahora yo quiero que termine de hablar de los libros lo marchó a una eran poquísimos los que estaban en contra de él ganó en las elecciones democráticas irónicamente cuando Austria se une Alemania se unió con una votación de casi el 97% todos querían Alemania pero los que no querían Alemania ustedes ya saben quiénes son ¿quiénes son? ah, miren les voy a compartir este otro video y este video sí a ver qué va a pasar con Facebook porque este video tiene una cosa de YouTube esta cosa tiene un pedazo de YouTube que quiero que lo vean junto conmigo vamos a ver si está viendo ahí ahí está se vea ok quiero que lo vean es de Argentina esto ahí está ellos fueron los que empezaron la cultura de cancelar exacto aquí eso es lo que también esto es otro punto pero ellos fueron empezaron la cancel culture ellos fueron los que la comenzaron 20.000 libros quemados hace 90 años en 1933 en esa Alemania nazi que mostraba cada vez más claramente hacia donde se dirigía en 1933 todos los artistas que no comulgaban con la mirada nazi del mundo estaban prohibidos en Alemania ahí está la cosa ese es el arte y Pacheco habla acerca de este arte en su video y como exalta eso es el verdero arte dice él sí a mí me gusta más esto que Picasso pero le vas entonces a quemar las cosas a Picasso solo porque no te gusta entonces esa es la pregunta pero en fin comunistas liberales socialdemócratas todos eran perseguidos la dominación estaba organizada y ningún hogar alemán escapaba a la vigilancia en cada pueblo y ciudad las autoridades del partido dirigían las campañas de terror y marcaban a individuos sospechosos el tipo de arte y literatura que se permitía era miren miren el nombre de que está ahí Luis señor del cielo bueno en fin que se permitía era decidido por el ministerio de ilustración pública y propaganda del Reich dirigido por Joseph Goebbels el ministro favorito y mejor intérprete de Hitler para trabajar en actividades artísticas una persona debía ser miembro del registro nazi de artistas y compartir sus valores quien no estaba en la lista pertenecía a la otra lista la negra de autores prohibidos que en mayo de 1933 llegaba a 200 nombres y 3.500 obras sin autorización de Goebbels y su ministerio no se podía publicar nada ni actuar en cine o teatro ni hacer música ni exponer en una galería en febrero de 1933 comenzó la pulga de bibliotecas en pleno boicot antijudío la unión de estudiantes alemanes elaboró un plan que se llamó acción contra el espíritu no alemán incluía tesis profundamente antisemita ah si y me gustaría preguntarle a César y que pasó con Cristonag eso no eso no lo no lo dijiste en tu video mitas y su acción incluyó la quema de 20.000 libros en la plaza de la ópera de Berlín miles de personas se reunieron para presenciar la hoguera llevada a cabo por estudiantes universitarios profesores y organizaciones nazis el fuego consumió la obra de autores considerados degenerados o contrarios al espíritu alemán entre ellos Erich Mann Karl Marx y Sigmund Freud también Albert Einstein el propio Goebbels Albert Einstein también hizo el fuego como un símbolo y metáfora de la purificación que estuvo presente aquella noche hace ya 90 años lean lo que dice ahí lean lo que dice Gómez y van a oír después lo que también dice Pacheco el discurso de Pacheco va según a estos tipos no lo estoy diciendo yo lo van a oír de la propia boca Pacheco después hoy los estudiantes recuerdan con vergüenza como sus pares y profesores de hace 90 años iniciaron este fuego una placa de vidrio emplazada en el mismo lugar en el que los libros se hicieron cenizas permite ver debajo un cuarto lleno de estanterías vacías en ellas cabrían 20.000 libros su ausencia es el recordatorio permanente de todas las horas quemadas aquella noche otra placa pero de bronce en la misma plaza recuerda las palabras del poeta judío alemán del siglo XIX Heinrich Hein donde queman libros al final quemarán también seres humanos exacto exacto y eso pasó eso pasó se fijan que esto no es un juego se fijan que esto no es un juego se fijan Pacheco que esto no es un juego se fijan Will que esto no es un juego Edgar Céspedes todos ustedes que tienen estas cosas que se les ahora lo voy a decir yo siempre he sospechado todos ustedes de eso esto no es un juego terminemos esto los nazis cumplieron en 1933 quemaron libros en 1938 las sinagogas y entre 1942 y 1943 llevaron a cabo el peor genocidio de la historia pero los nazis no inventaron la quema de libros a lo largo del cristianismo se quemaron tantos libros también nosotros quemamos en Chile se quemaron libros tras el golpe de estado en 1973 y sin ir más lejos en Argentina la dictadura quemó libros en Córdoba en el año 1976 y también realizó la peor y más grande quema en un terreno baldío de Avellaneda al incinerar 24 toneladas de libros ciclos y discos publicados por la editorial Centro Editor de América Latina todos los regímenes autoritarios le temen al poder escondido en los libros a la capacidad que tienen sus páginas de hacernos personas libres bueno ahí vimos que aquí dice ok en México precisamente Chiapas es donde quema libros pero Pacheco le gusta eso Pacheco está de acuerdo en quemar libros ya ven que la cosa no es como lo que está diciendo este hombre bueno vamos a terminar de oírlo ya va a terminar aquí va si este video se va no te preocupes hoy te encuentro y saca y mira se desaparece él está consciente de lo que está haciendo malo él está consciente de que está haciendo algo muy malo algo que amerita que le quiten el canal bien bien dice el mito urbano dice que Hitler se odia porque se vayan a hacer dinero y gustaban de ello Hitler para empezar no tenía esta visión económica que nosotros tenemos del capitalismo Hitler no era capitalista en ese sentido Hitler promovía la autarquia de hecho Hitler tenía el patrón patrón trabajo no el patrón oro Hitler quitó el patrón oro e implementó el patrón trabajo Hitler le pagaba a los obreros según su trabajo por eso el obrero alemán en Alemania escaló a niveles impresionantes porque para él no eran los grandes filósofos no eran los grandes políticos los que debían ganar tantas masas de dinero sino el obrero por eso el partido alemán obrero fue el que catapultó al señor del bigote chistoso porque los obreros decía él son los que llevan en hombros al país un obrero se levanta a las 5 de la mañana y trabaja hasta las 3 de la tarde luego duerme 3 horas convive un rato con su familia con sus manos gastadas su ropa gastada al siguiente día se vuelve a levantar y son los que sostienen al país mientras esa es mi realidad esa es mi realidad que los oficinistas se levantan a las 8 o 9 descansa sábado y domingo trabaja 5 o 6 horas y gana más entonces él elevó al obrero les dio vacaciones les pagaba si tenían más de 2 hijos les dio crédito aquí en Australia también aquí en Australia también a mí me pagaron desde que cada niño que tenemos hasta los últimos 2 nos pagaron 5 mil dólares cada uno cuál es el problema y hasta el día le siguen pagando la gente no hay que ser del partido socialista de los trabajadores eso era algo que ha sido en otros países accesibles para las viviendas y qué creen él fue el que creó el famoso carro el Volkswagen el Bocho el famoso Bochito lo mandó a diseñar con Fernand Porsche el famoso autor de los carros Porsche Volkswagen significa auto del pueblo es decir que todas las familias alemanas pudieran tener un auto accesible que se pudiera pagar accesiblemente y que fuera un carro que se pudiera arreglar fácilmente y ahí lo tienen el famoso escarabajo entonces oiga obviamente la gente lo amaba hermanos quién te va a pagar porque tengas hijos pero la gente sabía que esto era mentira no podían sostener y por eso es que tuvieron que irse a la guerra Leves Brown después él va a decir eso va a hablar de Leves Brown de que tiene esta mamá tierra y que se le iban a quitar otra gente porque ellos no podían mantener todo lo que le están dando al pueblo no tenían ese dinero no lo podían tener y lo que no cuenta Pacheco es que a nadie a nadie casi en Alemania le dieron un volvaje un escarabajo ¿por qué? porque todo eso se fue a la guerra toda esa producción se fue a la guerra fue hasta después de la guerra Pacheco y eso lo vas a ver en cualquier documental de la propia volvaje que empezaron la gente en Alemania a tener volvágenes sí él lo diseñó junto con Porsche pero no se lo dieron al pueblo el pueblo no vio eso hasta después hasta 48 en adelante así que una vez más está haciendo un anacronismo ah él hizo esto bueno para el pueblo sí pero el pueblo no lo vio ah ok él sabía que si Alemania no crecía él llamaba esto espacio vital si Alemania no crecía es Levensbraun se llama eso en alemán y Levensbraun quiere decir que le tienen que tomar espacio a otros países eso no lo está diciendo Pacheco decía la tasa de natalidad bajaba esto era peligrosísimo si tenías más de 2-3 hijos él pagaba y si tenías más de 3 y también pagaba que las mujeres se metieran con los de la SS para que tuvieran hijos legítimos pero que como los SS eran grandes rubios fuertes y las muchachas también que cogían para esa reproducción eso no lo cuenta este porque empieza a hablar de que ellos defendían la familia cuando se quedaron cuando empezaron a quedar sin gente empezaron a reproducir por otras formas todo esto no lo cuenta esta historia que él cuenta es todo lo sanatizado todo lo malo ha desaparecido y 4 hijos él te daba un crédito para que accederas a una casa que tuviese una gran yarda ajá pero a dónde a dónde se lo dio Pacheco a dónde en Polonia en Ucrania en los países que él había conquistado ahí se los daba qué onda este no sabe historia y los mismos problemas que pasó con los padres de la iglesia y con las cosas las otras citas este no sabe estudiar la historia qué pasa con este hombre ahí les daba por eso muchos se emigraron al este y después cuando vinieron los rusos todos vinieron huyendo millones y millones se vinieron del este de Polonia y de Ucrania ¿por qué? porque eso ahí está lo que vos estás diciendo es cierto pero nunca decís de dónde a dónde se los ofreció les ofrecía hasta a granjas completas que decomisaban de la gente que está habiendo cientos de años ahí eso no lo decís porque tu historia es sesgada así como haces con el catolicismo romano así como ha hecho con la historia de la iglesia así estás haciendo ahorita hasta con esto es tu patrón de hacer historia dice aquí hay que documentarse que se llama marchando hacia donde lanzan mucho odio a los judíos también se atrajo mucha gente exacto y aquí dice Kevin tira una idea al aire pide corrección si hace falta el error es adjudicarle al pueblo judío los errores de la escuela de Frankfurt y las ideas de sus representantes también hay que tomar a Hitler como un gran mentiroso sabía que cómo manipular a cada grupo social e inventarle enemigos a cada cual presentándose a él como sus mesías y así Kevin así es como así es imagínense ya voy a llegar a una hora y ahorita ni vamos en imagínense que yo leo un comentario a esto las horas 40 minutos no vamos a terminar nunca van a ser 5 o 6 horas este hombre miente revisiona la historia pacheco en todo lugar lo hace esto es un peligro dice aquí aquí está ese fue el mito que la guerra salvó a Alemania económicamente sí bueno no como nuestras casitas hoy de convivencia social que son dos cuartitos no no una gran yarda para que los niños pudieran correr entonces se preocupó por Alemania sí se preocupó por Alemania darle todo eso a la gente pero de los países que conquistó de la gente que mató la gente que desposesionó desde sus tierras eso no lo decís era tan bueno los alemanes lo amaban así pues oigan y por lo visto pacheco lo ama también igual a Mussolini igual a los belgas igual a Mussolini los belgas fascista Hitler fascista Mussolini fascista y los belgas fascistas Franco lo amaron mucho tiempo después que se acaba la guerra y viene todo este proceso de desmitificación y se establecen los nuevos códigos o sea todas estas personas terminaron odiándolas cuando el general Patton entra a Alemania general Patton de las fuerzas armadas estadounidenses lo que él dice es peleamos contra el enemigo equivocado ahora eso eso es bien como se llama es bien controversial porque hay gente que cree que dijo eso hay un libro que se llama Canon Fodder Growing Up for Vietnam y que ahí lo citan a él también dice que Patton dice hemos estado peleando contra el enemigo equivocado todo el tiempo pero mientras nosotros mientras estamos aquí en la frontera soviética tendremos vamos a irnos contra los bastardos ahora porque vamos a tener que pelear contra ellos eventualmente esa es la completa cita Patton sabía que iba a pelear contra los bastardos que eran los rusos si habían peleado equivocadamente pero también Patton sabía que se iban a tener que ir contra los rusos eventualmente una vez más Pacheco solo le va a decir la mitad la mitad que le conviene a él la mitad que la mitad que cuaja con su realidad con la realidad con la realidad como se llaman como se dice de los universos paralelos con la realidad paralela que él está creando en su cabeza eso es lo que está haciendo aquí está aquí aquí está algo que dice dice soy cristiano evangélico pro israel no por eso niego ciertas verdades judías no precisamente por buenos fueron sometidos al yugo nazi no es que no fueron por buenos sino que es por antisemitismo esto ya existe de antes hay aún hoy siguen ciegos apartados de Dios pero eso no tiene nada que ver Hitler no hizo lo que hizo con ellos porque no aceptaban porque no negaban a Dios muchos de los que terminaron en los campos de concentración en las cámaras de gas eran judíos practicantes creían en Dios no en Jesús pero en Dios apartados de Cristo de Dios y de Cristo en mi opinión viste el video de Edgar con mentalidad preconcebida prejuicado por sus diferencias no yo vi este video porque mi gente aquí es algo que yo nunca hago en los videos pero ahora lo voy a decir porque mi gente ha sufrido lo que Edgar está promoviendo por la mentalidad de Edgar y la mentalidad tuya como dije al principio de este video al solo entrar a este país que lo primero me acuerdo cuando mi papá nos dijo y lo voy a repetir que dije al principio mi papá nos dijo no le van a decir a nadie que tenemos sangre judía porque allá hay bastantes libaneses hay bastantes árabes lo primero que nos dijo en el avión cuando veníamos en el cuantas cuando veníamos volando y al llegar que es lo que hace el hombre el que nos estampa el pasaporte que es lo que nos dice y ustedes son judíos vos jamás como te llamas vos J. Calo nunca has pasado eso nunca has pasado el miedo de eso así que bueno puedes hablar yo tengo derecho de hablar porque yo lo he pasado y he visto las consecuencias y tengo todo el derecho de tener el sesgo porque yo lo he pasado no es sesgo es la realidad de mi vida como dije al principio en la propia iglesia evangélica un judío cuando me han hecho mal me han hecho mal la cara y eso que no soy un judío practicante pero no le importa tenés la mentalidad de este hombre Dios te ayude Dios te ayude de plano hay un documental que está marchando a Sion donde lanzan mucho odio a los judíos también que atrajo mucha gente exacto estos personajes hasta que hacen cierto embrollo dicen que el número de judíos ha cambiado en el tiempo también que según usan la numerología con el número de 6 millones de judíos en la guerra de los 6 días comparando el número del anticristo me refiero al número de judíos muertos en el segundo mundo dice toda mi familia está lejos de apartado de Cristo por eso no me da derecho a quemarla ya llegará el día de que Dios lo juzgará es cierto Omar nadie puede defender los genocidios ahí está el genocidio armenio algo que fue horrible exacto pero lo que acaba de decir este hombre me ha dejado bien lo que acaba de decir este calo una vez más soy cristiano evangélico por Israel dice ok vamos a ver no por eso niego ciertos verdades judías ¿cuáles? no precisamente por bueno fueron sometidos al yugo nazi no solamente ellos ¿qué de los cristianos de la iglesia confesional que fueron también Bonhoeffer ¿a dónde queda aquí? o sea que vos estás de acuerdo que a Bonhoeffer lo mataron prácticamente estás diciendo eso estás diciendo que mataron a Scholes a Julie Scholes es el apellido que me acuerdo que la decapitaron a ella y a su hermano ¿estás de acuerdo con todo eso? o sea que ¿qué estás evidenciando aquí Carlos Morales? no soy ciego apartado de Dios de Cristo o sea que si estás ciego y apartado de Dios por Cristo mereces la muerte ahora ahora aquí ¿eso es lo que estás diciendo? oí lo que estás implicando oí las implicaciones de lo que estás diciendo en mi opinión viste el video de Edgar con mentalidad preconcebida prejuiciada por sus diferencias no por mis diferencias esto ya va más allá de las diferencias que puedo tener yo con este hombre el antisevitismo que él tiene ese es el problema ok sigamos ya va a terminar nuestro enemigo no era el señor del bigote chistoso nuestro enemigo siempre fue el comunismo ¿por qué si al sí y también dijo que contra ellos iban a pelear por último cosa que este solo dice media verdad ¿learon a Estados Unidos y los comunistas? ¿por qué? oiga nada más pregúntense eso mete la duda como el diablo mete la duda ¿quién hizo que se aliaran esas dos? agua y aceite ahí lo tiene oiga esto es el último ya ¿quién es el hombre del bigote chistoso? la pangermania exactamente oiga hubiera sido lindo no quién sabe pero ahí está la pangermania eso hubiera sido lindo ¿qué es lo que es la pangermania? la pangermania es que todo el sueño de todos de algunos ultranacionalistas que quieren que toda la Alemania se una ¿verdad? para dominar el mundo eso iba a ser lindo para para Edgar una pangermania donde gente como yo no hubiera nacido porque mis antepasados mis abuelos ellos no son dignos de vivir de existir oyeron lo oyeron lo oyeron lo oyeron ustedes lo oyeron ustedes una vez más una vez más lo vamos a oír son los últimos los últimos minutos ¿eso que se aliaran esas dos agua y aceite? ahí lo tiene oiga ¿quién es el hombre del bigote chistoso? la pangermania exactamente vean los hubiera sido lindo ¿no? quién sabe pero yo ahí lo dejé porque en realidad yo dije no yo no quiero que ustedes vomiten al oír lo que este hombre dice ¿qué opina de este versículo y que José trajo? Mateo 27 25 sí la consecuencia fue la destrucción del templo la destrucción de Israel ahí está ahora yo no sé si vos Sergio pantalón estás yo te conozco son dos mala onda pero no sé si estás insinuando de que de que el holocausto es parte de esto y eso es lo que cambió la forma de pensar el nuevo perfectivo de Pablo si no hay holocausto no hay nuevo perfectivo de Pablo porque eso fue lo que nos forzó a leer todo y vos estás buscando Manuel justificar el mal pero aquí no lo vas a hacer y lo más triste del caso es que el mestizo y Hitler es cierto es cierto no lo hubiera no lo hubiera aceptado eso es cierto no lo hubiera aceptado al pobre venos al tipo este al Manuel lo bloqueo porque no vale la pena sí Pacheco da pero bueno en fin lo siento quizás es Pacheco este hombre yo no sé quién es pero bueno en fin ustedes han visto solamente ocho minutos casi ocho minutos de lo que él dijo y los comentarios y la gente que le llegó a comentar muchos de ellos antisemitas también como él pero estos son los aliados de Will Bryan han podido ver la calaña que le llega a este hombre con lo que él se junta lo vivimos de él lo vivimos de él y no podemos esperar algo mejor que él él lo hizo anteriormente como dije anteriormente hacían bastantes memes conmigo acerca de Judí y todo eso burlándose mis labios y todo se burla todo y ahora pone videos los quita pero los deja en ex porque es la guarida de los antisemitas ahí no le van a quitar nada una vez que él nomás compró eso eso se arruinó entonces ya podemos ver esto aquí vamos a vamos a dejar que hablen aquí algunos no dudo que sea aliado de Will Graham pero Will el calvinismo está por encima de su prójimo a quien no sabe amar exacto Will y Pacheco son así en el sentido de que tienen ideologías que no los dejan amar a sus prójimos eso es y aquí está y él fue restaurado en serio por eso yo digo este Jorge Walters es un chileno que a mí me trató bien pero ya los últimos dos días que empezó a reclamarme que yo porque había denunciado a Pacheco si Pacheco estaba denunciando a la iglesia católica y bla 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 y yo le dije no porque Pacheco le expliqué esto le expliqué de su plagio le expliqué de todo no no el malo todo se el odio contra la iglesia católica todo lo cubre el amor de Cristo no cubre todo pecado sino que el odio de la iglesia católica cubre todo pecado en esta gente si trabaja pregunto si has leído la serie si he leído el libro y he visto la serie es es como y también Faterland también Faterland la he visto eso fue lo que salió antes Faterland solo he visto la película es es muy buena hecha en ¿cómo se llama? en Amazon Amazon hizo eso me gustó mucho yo creo que depiste muy bien cuál era el plan de ellos y la posible guerra que iba a haber entre Japón si hubieran ganado la guerra Japón y Alemania las posibles guerras que hubieran tenido y también The High Castle no es igual el libro es un poco bueno es un libro me dejó al final no fue tan interesante como 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 la serie la serie tuvo más creatividad y también el hombre que escribió también The High Castle lo escribió porque necesitaba hacer un libro para comer así que lo escribió rápido así que yo creo que le dejó muchas muchas cosas que las las pude haber mejorado pero bueno hermanos y hermanas no sé si alguien quiere más comentar o si no yo yo doy por terminado esto si hay alguien más que quiera unirse al a como se llama vamos a ver aquí yo solamente quiero ver la persona que me dio que se rió yo quiero yo quiero ver que se está riendo aquí porque no lo puedo ver parece que solo lo puedo ver hasta que termine el esto pero hemos podido hemos podido ver este es un excepto de un video de una hora con 40 minutos que como pudieron ver pudieron ver ustedes y oír de su boca él lo iba a quitar y quitó el video de las plataformas con las que él sabe que él puede ser sancionado pero la dejó en Twitter y yo puse el link si ustedes quieren ir a verlo vayan a verlo muy diferente a lo que dice este hombre al que dijo este como se llama que dice de que yo en mi opinión viste el video de Edgar con mentalidad preconcebida prejuiciada por sus diferencias whatever mate whatever si a vos nunca te han discriminado o te han tratado de menos porque por tu descendencia o tu etnia o lo que se percibe tu religión cosa que yo nunca he percibido en judaísmo pero bueno esta gente no atina te felicito aquí dice estos son la sana doctrina de YouTube exacto esta es la sana doctrina esto es lo que promueve Will Graham y sin ninguna reserva estoy haciendo esta vinculación ninguna ahorita me están vendiendo ya gente ya diciendo que está saliendo de seguir a Edgar Pacheco que bueno excelente bendito sea Israel bueno bendito sea el señor pero pero si no tenemos por qué odiar a Israel pero como se llama no tenemos que por qué odiar a Israel así que mis hermanos como se llama como se llama yo les 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 recomiendo no seguir este personaje este es como le vuelvo a repetir como le he dicho una vez más una y otra vez este es un excepto de lo que él dijo de muchas cosas que él dijo muchas de las cosas que él dijo dice aquí yo lo seguía pero con esto afuera para afuera exacto yo creo que si a ustedes les escandaliza esto un poquito si pongo más y eso que no puse las otras cosas que iba a poner aquí ah él habla de Oppenheimer aquí tengo un link de Oppenheimer la compleja relación de Robert Oppenheimer con su judaísmo y ahí es donde yo desmitifico porque en el video hace un gran un gran alarde de que Oppenheimer era judío Oppenheimer ¿cómo se llamaba lo que hizo Oppenheimer puros nombres cristianos hasta iglesia pidió que pusieran ahí donde estaban en el desierto ahí en el desierto ahí en California en Arizona California Arizona no me acuerdo ahí en Estados Unidos en el este en el oeste eran judíos de descendencia no practicaban el judaísmo vivían vidas que no cómo se llama que no que no evidenciaban que eran judíos pero porque eran de etnia judía descendientes judíos por eso y quisiera decir un poquito de Oppenheimer porque en general aquí se explica el pasaje no tenemos lucha contra carne y sangre exacto exacto pero Pacheco en el video dice de que el señor del bigote chistoso fue nuestra última nuestra última oportunidad nuestra última esperanza dice este que estos personajes difunden su odio sin semita y este odio está diseminando en muchos lugares sí y Pacheco simplemente evidencia lo que está pasando en muchos círculos evangélicos no solamente él tiene esto así que esto de Oppenheimer les quisiera pasar para que vean un poco de Oppenheimer si después hago el video más grande porque mañana mañana tengo que como se llama tengo que hacer un funeral hermanos por eso tengo que terminar una hermana que vivió 104 años wow el doctor dice se llama la compleja relación de Roberto de Robert Oppenheimer con su judaísmo por en Aish latino dice el doctor Robert Oppenheimer director del proyecto Manhattan que creó las primeras bombas atómicas en los años 40 y eso y como se llama Pacheco hace mención de eso en su video en largo de las de las cosas malas que han hecho de los judíos y una de ellas fue Oppenheimer que hizo la bomba atómica y Oppenheimer lo que lo que quería hacer primeramente era hacer esto para matar los cánceres y todo eso pero pero llevó también a descubrir la bomba atómica o sea que pero Pacheco lo que lo que muestra como buen antisemita que es que Oppenheimer lo único que quería es hacer eso es matar gente y no él quería una fuente de energía perpetua en fin hay cinco datos sobre las que destacan la vida de Oppenheimer incluyendo su tortosa relación con su identidad judía antecentes judíos en 1804 cuando Roper Oppenheimer nació sus padres ella y Julius Oppenheimer se estaban uniendo rápidamente a la clase alta de la sociedad de Nueva York Julius nació de una familia judía de Alemari en 1871 y llegó a los Estados Unidos cuando era un adolescente pero al momento que nació Robert él había construido una existosa compañía textil que permitía que su familia viviera con lujos la madre Robert venía de una familia judía de Filadelfia y era una adoptada artista ella y su esposo coleccionaron obras de arte de pintores tales como Van Gogh y Picasso las cuales adornaban las paredes de su apartamento el arte que detesta Pacheco y los nazis en lo que se refiere al judaísmo los Oppenheimer rechazaban con fuerza la práctica judía ellos enviaron a Robert a la escuela cultural ética en Nueva York desde el segundo grado hasta finalizar la escuela secundaria fundada por Félix Adler el líder de la comunidad judía del movimiento cultural ético en las palabras del biógrafo Ray Monk era una religión sin creencia religiosa ok la escuela de Robert Oppenheimer le enseñó a rechazar la religión la religión tradicional y el judaísmo todos los testimonios concuerden que Oppenheimer era un niño sumamente nervioso que desde muy pequeño manifestaba señales de genialidad pero que tenía muy pocos amigos el credo no religioso de su escuela era tan extremo que cuando sus amigos le preguntaban qué significaba J o la J de su nombre él decía que no representaba nada porque no quería divulgar que la J era por el nombre de su padre Julius que era considerado un nombre muy judío va su rechazo al judaísmo llegó al punto de minimizar la cultura y el valor de la familia judía cuando Robert Oppenheimer tenía 5 años visitó con sus padres a sus parientes en Alemania Benjamin el abuelo Robert le dio muchos regalos a su amado nieto incluido una enciclopedia sobre arquitectura y una caja con una muestra de minerales cada uno etiquetado con un nombre en latín y alemán Robert atribuyó su amor por la colección de minerales al regalo de su abuelo sin embargo cuando ya era adulto escribió incorrectamente que suele era un campesino sin educación que vivía en una choza en una aldea alemana casi medieval esta es una forma curiosa de escribir a un abuelo intelectual e inquisitivo y tal vez manifiesta la incomodidad de Oppenheimer hacia sus parientes europeos que eran visiblemente judíos en fin sigue 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 todo lo que Pacheco dice de Oppenheimer en el video no es cierto no es cierto es mentira dice aquí se supone que debemos jurar por los que no conoce Cristo esto es lo que debería estar diciendo exacto bueno mis hermanos esto es todo yo tengo que dormir mañana tengo un funeral de una hermana que fue fiel a la iglesia ella llegó de Sudáfrica en 1970 y estuvo en la iglesia hasta su último año de vida que fueron 104 años así que yo le doy gracias al señor por gente fiel y le doy gracias por darme la oportunidad y el privilegio ahorita el pastor lo han operado de una hernia así que a mí me cayó hacer el funeral cosa que no me molesta así que una hermana fiel al señor una hermana que dio su vida y que todo sabía que hasta tocaba en la iglesia nunca me contó ello pero bueno mis hermanos denle un like a este video por favor compártalo con aquellos que ustedes saben que siga este personaje compártanos con ellos para que puedan abrir los ojos para que vean que cómo se llama que la cosa no ha cambiado y yo hago un llamado a todos los hermanos bueno a aquellos que le han dado plataforma Will por empezar le han dado plataforma a este individuo y por qué no decirlo también Enuel Hernández ahí está Enuel ahí está el Néstor Néstor Díaz están el Veloz y tanto esta gente Veloz Barragán toda esta gente que le ha dado plataforma a Pacheco si después de que vean este video y después que vayan a ver el video a lo largo de él aún lo siguen apoyando pues miren saben qué conviértanse a Cristo todos ustedes conviértanse a Cristo porque no se puede estar apoyando a una antisemita y decirle hermano a alguien que odia la misma raza del Señor Jesús así que esto es lo que tenemos esto es lo que tenemos así que esto es lo que desgraciadamente toda esta gente toda esta gente que yo mencioné a algunos yo les dije todo esto por lo visto nadie me cayó pero bueno el pez por su boca bueno que le bendiga mis hermanos sigamos firmes y fieles al Señor Jesús no nos casemos de hacer el bien y tengamos siempre los ojos abiertos para que no caigamos en las artimañas del enemigo que le bendiga y hasta la próxima gracias 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 por ver el video